Algo de lo que ya han escuchado, te llamas siempre al tiro, esta vez en vivo, que suene bonito viejo No voy a mencionar, su nombre pero voy a recordar, tiempos jodidos en el sereno su barrio natal Desde morro le inculcaron el trabajar, y la humildad, como voy a olvidar Los esfuerzos que hicieron mis papás, no están peladas sobre todo la universidad Y en Chicago donde me fui a graduar, más hizo el coral, se ha esforzado en la vida Siempre al tiro para bien de la familia, la indescendencia y el viejo en esta llaneta No estoy donde quiero, pero tampoco donde empecé a jalar, mi trabajo no es ilegal Que no vaya por ahí, que ya nada es igual Hoy no más Tres de las seis, haciéndolo de mi novio Ingenio para emprender Los caballos también me gusta correr Como en Chapo Cora me han de conocer Aquí en LL Y quiero saludar A unos cuantos compas que son de lealtad Y a mi princesa Y a mi princesa que conmigo siempre hay que estar Con la edecuidad Me despido de ustedes Por las calles y avenidas de Califas En el rubico espacio de noche y día No estoy donde quiero, pero tampoco donde empecé a jalar, mi trabajo no es ilegal No vayan por ahí, que ya nada es igual No vayan por ahí, que ya nada es igual